¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Yeah, hey! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Venga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! 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 Coldies, brothers, my guys Know that we fly Know that they ride or die I keep boys by my side CJ Akk, never gonna roll with ice Coldies, brothers, my guys Know that they fly Know that they ride or die CJ Akk, never gonna roll with ice CJ Akk, never gonna roll with ice ¡Suscríbete al canal! 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 ccoo ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estamos usciti a preparar un minuto y alza! ¡FIRE! ¡Suscríbete al dente! ¡Bacito a Erescu! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Gal yo! ¡Gal yo! ¡Guau! ¡Zadio! ¡Bravo! Gracias por ver el video.